El día en el que se cumplía un año y dos meses de asesoramiento al gobierno, Ilgach fue citado para las 6 de la tarde en Torre Ejecutiva para reunirse con el Presidente de la República. A esa hora la prensa aguardaba ansiosa la llegada de los científicos para conocer con qué expectativas llegaban al encuentro y captar en fotos e imágenes aquel momento. Sin embargo, los especialistas ingresaron por la puerta de atrás al edificio para subir a la reunión con el primer mandatario. Todo indicaba que después de la reunión se anunciaría una nueva etapa del asesoramiento. Sin embargo, la decisión comunicada fue mucho más allá de eso. Los coordinadores del Ilgach se presentaron ante los medios para despedirse. Estaban sorprendidos por la presencia de tantos periodistas, camarógrafos y fotógrafos que estaban en el lugar y del público detrás del vidrio de la entrada principal a la torre. Tal fue la sorpresa que Rafael Rady decidió tomar una fotografía del momento. Inmediatamente vino el anuncio. Se cumplieron 14 meses del grupo, estamos cerrando la actividad en este momento y los anuncios los va a hacer a París y a Ponce de León en nombre del Gobierno Nacional. Así que les agradecemos mucho, nos tenemos que retirar. ¿Con qué ánimo se van? Muy bien, estamos muy conformes del trabajo realizado y gracias. Hasta pronto.